hola youtube si es la primera vez que me ves, que me escuchas te invitamos a que te suscribas, que nos de like y que te ve la poderosa campanita soy joan andujal y te hablo siempre de la tarjeta del programa superate tenía mucho que no hablaba por acá por youtube hace como alrededor de 5, 6 o 7 días algo por ahí o más y es debido a que no tengo tiempo pero como por ahí se habla del bono madre he querido traerle he querido traerle este video para que te abra cabeza para que entienda lo que puede traer o lo que le puede estar pasando a usted ¿entendió? pues ya lo sabe oigan bien también lo voy a estar trayendo al final del video a una señora que le llaman no recuerdo el nombre pero yo le voy a dejar el video y acá está saliendo el número de ella va a estar saliendo el número de ella acá y al final del video te lo van a ver por si usted quiere ayudar a esa señora que ella explica lo que tiene por ahí que te va a estar mirando que está bastante mala está muy pero muy mala de salud y que ella necesite una hermano amiga una persona que por eso estoy dejando su número acá que la pueda ayudar suscríbete, dándole like y activa la poderosa campanita soy Joan Andújar que traigo todo lo que tiene que ver con los programas Súperate y videos adicionales oigan bien este está saliendo un bono falso está saliendo un bono falso yo voy a detallar esto más en otro video pero le voy a hablar un poco como vine a traer el video de la señora le voy a hablar un poco de ese bono falso en otro video también vamos a estar trayendo oigan bien en otro video vamos a estar trayendo este los números de cada de cada ¿cómo les llaman? los números de cada leg legación estoy en vivo los números de cada delegación ¿verdad? los números de cada delegación se los voy a estar trayendo todos los números de teléfono se los voy a estar dejando por acá para que te veas y donde están las delegaciones sea de ADES sea de Súperate sea de donde sea hasta del de la tarjeta mío también tengo el número tengo el número también de la tarjeta mío entonces vamos a estar trayendo toda esta noticia probarse en otro video o en una transmisión en vivo voy a ver cómo lo hago sea ahorita mañana o en un video o en una transmisión en vivo pero si se lo voy a estar trayendo este esta señora está muy mala de salud por favor si tú tienes con qué ayudarla por favor ayúdala ayúdala que la gente se ayudan unos al otro su número está saliendo acá ese número no es mía porque ahorita la vayan a llamar que ella sabe de tarjeta no 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 es el número de la señora es el número de la señora que se encuentra armada de salud también voy a estar colgando una foto bueno voy a colgar la foto junto con el número aquí abajito luego le voy a dejar el video completo para que no vayan a creer que es el número mío que es el número mío no es el número mío suscríbete danos like a activa la poderosa campanita miren está saliendo para terminar con el video está saliendo este un link falso del bono madre es verdad el gobierno va a dar un millón un millón de pesos para el bono madre el gobierno lo va a dar pero el bono madre que está saliendo un link falso es unos delincuentes unos delincuentes que quieren adueñarse oye bien que quieren adueñarse de dicha tarjeta de dicho etcétera etcétera son delincuentes son ladrones entiendes son ladrones y delincuentes que quieren adueñarse de dicha de dicho documento a ver si usted tiene dinero para sustraerlo lo único que no se sabe de dónde viene si son de la cárcel o de dónde son pero están tirando un link falso que ya me lo han enviado varias veces señores es farso el link es farso el link te lo estoy diciendo para que usted sepa el link es falso vengo a hacer este video para que usted sepa que ese link es falso todo ese link que hay que hasta que el gobierno no diga se me emitió un link se emitió tal listado se emitió esto lo otro ese link es falso siempre se lo he dicho tienen que saber tienen que saber muy claramente cómo dónde dónde ustedes ponen su ID o su cédula como se dice tienen que saber dónde usted pone su número de ID o su número de cédula no lo den todo lado no lo entreguen todo lado la desesperación es parte del fracaso si usted va a conseguir lo va a poder conseguir pero no meta su número personal a mí me da brega dar el número mío por acá a mí me da brega no me gusta dar el número mío por acá cuando usted ve que yo se lo doy es porque quiero que la gente le llegue más la noticia pero a mí a mí me da brega dar mi número telefónico por acá suscríbete dame un like y activa la poderosa campanita soy Joan Andújar simplemente quería traerte esa información mañana o ahorita en la tarde hago una transmisión o si no lo subo por acá como estoy subiendo este video voy a dejarle el video de la señora quien verdaderamente necesita el número que está saliendo en pantalla es el número de ella que tengan reto de estar youtuber el señor el dorado cuál es su nombre Débora Martínez y de qué padece tengo 11 años con 12 pero me he quedado que tú le solicitas al señor el dorado por favor si me puedo solicitar para explicar el caso porque si no hay mejor pero por lo menos dile algo de tu yo creo que me he quedado con todos los hospitales de este país porque ahí va a todos yo siento que es en todos los hospitales y buscando solución operables porque son operables entonces ahora se me ha metido un niño no sé si me si contase complicada con un desafío de la vida el vino y yo no lo tengo que me entreves y aquí usted esta casa es suya o usted vive alquilada en una habitación de la vida porque yo no puedo trabajar y no te pasame dejar terminar entonces le gustaría que por favor diera verme para que vea si así ok